Hola, buenos días, soy Guillem Galatrava de NaturPixel. Hoy os voy a enseñar cómo configurar nuestra tableta Wacom, que es una cosa que mucha gente solicita. De entrada comentar que hay gente que cuando se la compran, simplemente la enchufan, ven que funcionan y no instalan el driver. Es muy importante instalar el driver. En el caso de Macintosh, se nos guarda en preferencias del sistema y en complementos tenemos aquí nuestras propiedades de la tableta. En el caso de Windows, sería en inicio, en todos programas, y allí veremos que hay el icono de la Wacom y donde está la opción de propiedades. Lo primero de todo sería configurarnos quizá la proyección, yo creo que sería más importante. La proyección nos permite visualizar de qué modo nos va a mostrar las pantallas proyectadas en nuestra tableta. Yo, por ejemplo, lo tengo configurado, como soy diestro, los Express Cakes, que son los botones de este lado, a la izquierda. Lo podemos configurar si lo ponemos a la derecha, para los zurdos. Si queremos poner la tableta en vertical, lo podemos poner en la parte superior o inferior. Eso ya sería un poco escoger como lo quiera cada uno. Luego tenemos los modos, lápiz o ratón. Si ponemos el ratón, sería como si nuestro lápiz de la tableta fuera como un ratón normal y corriente. Yo tengo un modo lápiz, que es mucho más cómodo, puesto que yo sé que si clico en esta parte de la tableta, estoy en esta parte de la pantalla. Si clico aquí, pues estoy en la parte superior derecha. Por lo que es mucho más intuitivo. Y luego está el tema del área de pantalla. Yo lo tengo configurado ahora mismo en el monitor 1. Tengo dos monitores, pues el principal, y siempre lo tengo con proporciones de fuerza. ¿Para qué? Pues nos proporciona que el tamaño de pantalla sea igual que el de la tableta. Si tenemos un monitor panorámico, en el caso de esta tableta, que es un modelo panorámico, pues más o menos es clavado. Pero si es un monitor cuadrado, como es el caso del monitor 2, en el caso del monitor 2, yo lo tengo configurado con proporciones también a la fuerza. Porque el monitor es cuadrado y luego esta parte de la tableta de la derecha no la vamos a usar. El área de tableta yo lo tengo en completa. Podemos usarlo si queremos que tenemos aquí un común menú rápido en la parte de la derecha. Nos permite movernos rápidamente por la pantalla y en la parte de aquí lo sería para dibujar. Yo esto lo encuentro un poco absurdo, la verdad, pero hay gente que lo usa. No puedes configurar la izquierda o la derecha. Yo lo tengo en completa. Luego configurando el resto de opciones a la tableta. Tendríamos el tema del lápiz. Tener en cuenta que aquí lo estamos configurando para todas las aplicaciones. Luego os voy a comentar cómo seleccionar una aplicación en concreto y decirle que queremos trabajar de una manera distinta. En el caso del lápiz, podemos configurar aquí qué tipo de clic queremos. Yo lo tengo en la parte superior del botón, clic derecho, y en la parte inferior el doble clic. Esto ya es un poco a gustos. Luego, en la punta, aquí parece que no hubiera ningún desplegable, pero si clicamos dos veces podemos escoger que queremos que nos haga la punta. Os recomiendo que lo dejéis en clic, porque muchas aplicaciones necesitan que funcione en clic. Si no, no vamos a poder trabajar en muchas de ellas. Luego aquí tenemos la sensibilidad de inclinación. Yo lo tengo en normal, aquí lo puedes configurar si quieres más o menos. Estoy un poco también a gusto, es cuestión de probar. La sensibilidad de la punta, hay gente que aprieta más, gente que es más suave. Yo lo tengo en normal, estándar. Luego, aquí en detalles, podemos ajustar la sensibilidad mucho más. Pues configurándolo por aquí, el umbral... Esto ya es un poco a gusto de cada uno y demás. Yo lo tengo, ya os digo, en predefinido y la verdad que me da fantástico. Luego el tema del borrador, un poco más de lo mismo. Podemos configurar que éste se borra, que es lo que he predefinido. Pero podemos decirle que hay otras opciones. Esto ya es un poco de confianza a cada gusto. Y lo mismo, aquí tenemos la presión, que bueno, se puede también configurar del mismo modo que las puntas. Luego, lo que os comentaba, si yo por ejemplo quiero que una aplicación concreto... Vamos a, por ejemplo, a buscar un Photoshop. Seleccionamos la aplicación. Aceptar. Y nos aparece aquí el Photoshop. Si yo clico encima del Photoshop y me pongo, por ejemplo, en el caso del borrador, le digo que esto sea el clic derecho. Cuando yo abra un Photoshop, pues cuando le de con él en la parte superior del lápiz, se le ha clic derecho y no la te va a devorar. A mi la verdad que me gusta como viene predefinido. Pero por ejemplo, os recomiendo el tema de las funciones. Esto sí que es bastante más práctico configurar solo a medida en cada aplicación. Por ejemplo, si trabajamos con Firefox. Vamos a poner aquí la aplicación Firefox. Que es mi innovador predefinido. Le damos a aceptar. Seleccionamos Firefox. Pues vamos a configurar, por ejemplo, estos botones de aquí. Le damos al primer botón, modificador. Y le decimos que es pulsación de tecla. En el caso de Firefox, aquí quiero que me abra una nueva pestaña. La nueva pestaña, en la del atajo de tecla, sería Comando T. Con la cual, pues presionamos Comando T. Le damos a aceptar. Y nos dice que le demos un nombre. Nueva pestaña. Y nos aparece aquí la opción que le hemos dado. Y en la tableta, nos aparecerá cuando abrimos el programa Firefox. En el siguiente, podemos decirle, por ejemplo, que sea cerrar la pestaña. Comando W. Seleccionamos el teclado. Aceptar. Cerrar pestaña. Aceptar. Y ya nos aparece aquí. Y en el último, pues por ahí. Mira, por ejemplo, decimos que nos cierre el programa. Comando Q. Aceptar. Cerrar. Firefox. Aceptar. De modo que cuando encendemos el Firefox, nos va a aparecer en la tableta estos botones. Luego, en todo caso, os haré una foto para que lo veáis como nos aparece en nuestra tableta. Podemos configurar muchas cosas más. Como el caso del touch ring. El touch ring sería, por ejemplo, para hacer scroll, zoom y demás. Yo, por ejemplo, lo tengo como viene por defecto. Y la verdad que me va muy bien. Tenemos también el menú radial. El menú radial. El menú radial, la verdad, yo lo uso muy poco. No lo encuentro demasiado práctico. Pero bueno, que sepáis que por aquí podemos configurar cómo lo queremos todo. Los comandos. A mí, quizá no me he acostumbrado, pero no me gusta demasiado. Y luego, por último, si tuviéramos distintas herramientas, pues aparecerían aquí. Por ejemplo, si tenemos un aerógrafo. Cuando lo pusiéramos encima de la tableta, él ya solo lo detectaría. Y aquí nos aparecería el aerógrafo y luego podíamos configurar. Y quien dice un aerógrafo dice también, por ejemplo, ratón. Si tenemos un ratón de nuestra tableta Wacom, pues aquí nos aparecería. Yo, la verdad, que lo encuentro un poco absurdo. Antes, en los modelos intuos 3 e inferiores, sí que se entregaban con el ratón. Ahora lo venden sin ratón. Porque es que cuando te acostumbras al lápiz, el ratón es que ya lo olvidas para siempre. Y bueno, eso es todo. Si tienes cualquier duda, como siempre, dejar un comentario en el blog de naturpixel.com Y enseguida que tengamos un momentito, os vamos a contestar y dar en lo que sea. Muchas gracias.